Para enfrentar el reto del aprendizaje digital y especialmente cómo enganchar a los participantes, conectarlos, motivarlos, hacer que participen de manera activa. Y pues el segundo objetivo ya tiene que ver con ese kahoot que acabamos de jugar y vamos a jugar otra vez al final. Entonces preparaditos con sus cuadernos para ver quiénes ganan al final, si va a ser el mismo, como era Chappie, Chappie el ganador, alguien va a derrumbar al Chappie del podio. Bueno, quiero comenzar con una definición. Usamos una palabra muy, no sé, quizás coloquial para algo muy pedagógico en el título de este webinar. Quiero explicarles qué estamos entendiendo con esta idea de hacer clic. Claramente queremos que los estudiantes hagan clic en sus computadores, pero realmente hacer clic significa promover la participación, motivar a los estudiantes a querer estar en las sesiones virtuales, asegurar su aprendizaje a través de un enganche auténtico y significativo. Y para quizás demostrarlo, más que explicar lo que estamos entendiendo por este término, quiero compartir una estrategia de aprendizaje digital. Quizás muchos de ustedes han escuchado de una metodología que se llama SOLE en Colombia y SOLE en inglés, hecho por o creado por uno de los ganadores de un TED Prize que es Sugatra Mitra. Sí, SOLE en inglés, sus siglas en inglés significan Self-Organized Learning Environment, un espacio de aprendizaje autónomo y auto-organizado. Y vamos a ver un pequeño clip de SOLE en Colombia y qué dicen los estudiantes y las personas que han participado en este espacio de aprendizaje digital. Y quiero que ustedes se hagan la pregunta, mientras están viendo, de qué tiene que ver este clip con la noción de hacer clic con los estudiantes en la virtualidad. Vamos a ver si logro compartir el audio de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Un segundo, ya estamos organizando para que podamos ver el video console. De más personas... Ya está, listo. ¿Ahora sí? Ah. Lo que ellos... Después de la muerte existe la justicia. Colocar una computadora en personas que no tenían ningún conocimiento acerca del computador y cómo ellos mismos iban desarrollando su conocimiento, enseñándole a las demás personas lo que ellos habían podido aprender. Para crear este espíritu de investigación usando las nuevas tecnologías. Ayudé a los grupos a orientaciones como Google, buscar por Yahoo, Wikipedia, varias cosas. Si los flamencos comieran ranas verdes, podrían ver. Podemos explorar muchos conocimientos que quizás por temor a equivocarnos, de pronto no decimos, sino exploramos. Para mí fue muy importante también, porque reciben los conocimientos y tienen un rato de una charla muy excelente para nosotros. La cual nos motiva a encontrar respuestas y respuestas y a partir de ellas surgieron nuevos cuestionamientos. ¿Por qué el planeta Tierra es el único en donde hay día? ¿Por qué hemos dejado de hablar la lengua palenquera? Fue muy interesante porque esto nos ayuda a construir conocimientos y nos ayuda a estar unidos. Y no importa si son sordos o oyentes, podemos estar compartiendo. Bueno, voy a lanzarles a ustedes la pregunta que les planteé al comenzar este video. ¿Qué es? ¿Qué tenía que ver este video? Un video sobre una metodología de muchas metodologías de cómo trabajar en línea, usar el internet para facilitar el aprendizaje digital. ¿Qué tiene que ver esto con la noción de hacer clic? Y vamos a darles 30 segundos para que ustedes den unas respuestas por el chat. Recuerden enviar sus respuestas no a panelistas solamente, sino a panelistas y participantes. Estamos usando el chat, no la función de pregunta y respuesta. ¿Qué tiene que ver esta metodología SOLE con la noción de hacer clic? Vamos a ver, Henry, a ver qué respuestas interesantes estás viendo por ahí. Ya estoy aprendiendo, hay muchos. Están diciendo que los estudiantes son los protagonistas, en este caso. Que hay diferentes herramientas para engancharlos, que la participación de todos, la motivación. Se está trabajando mucho la motivación a través de la creación de preguntas. El contenido, el conocimiento es personalizado, según el contexto y según los intereses de los chicos. Tiene en cuenta la diversidad. Entonces, hay personas de diferentes edades, hay personas de diferentes etnicidades, diferentes maneras de comunicarse. Creo que todos son excelentes respuestas y creo que hay muchas formas de ver eso que queremos hablar hoy. Que es, uno puede ver en el comportamiento de los estudiantes, en sus caras, en sus comentarios, en la interacción con el otro. En la interacción con el mismo aparato tecnológico, el computador, en muchas de estas imágenes. Que hay una persona interesada, enganchada, participando, curioso, involucrado. Y eso es lo que queremos entender con la frase hacer click. Recuerden, va a haber un quiz de cajuta al final por si lo quieren ir apuntando. Siguiente concepto. Vamos a hablar de unas estrategias. Esa fue la promesa del título del webinar. Pero quiero hacer una cuña antes de entrar en detalle de esas estrategias. Y es que puedes tener las mil estrategias, las mil herramientas digitales súper poderosas y juguetonas y interesantes. Pero no podemos escaparnos del hecho de que, como cualquier buena clase que hagamos en el salón, en un colegio o en una universidad, o una formación en nuestras empresas, que las mejores experiencias de aprendizaje comienzan con una buena planeación. Hay un dicho muy poderoso en inglés que no se traduce tan poderosamente a la española. Entonces, ahí tenemos los dos. Pero, failing to plan is planning to fail. No planear es planear para el fracaso. Entonces, chévere que se lleven estas herramientas y tips que vamos a dar hoy. Pero hay que entender, solo funcionan cuando hacemos una planeación intencional de un espacio instruccional y intencionalmente los integramos a nuestros objetivos de aprendizaje con planeación previa. Entonces, vamos con los tips, las estrategias. El primero se trata de jugar. Para jugar, comenzamos justamente este taller hoy jugando. Y como estamos viendo por el chat y por el número de participantes que tuvimos en el CAHOOT, logramos enganchar a un gran porcentaje de ustedes en este juego. Pero CAHOOT no es la única herramienta que existe para jugar en línea. Seguramente ustedes conocen muchas herramientas. Y los voy a invitar mientras voy hablando, porque esto es un espacio donde Henry siempre se pone a jugar. Yo soy la seria, yo soy la ñoña, yo soy la nerd en la presentación. Y yo tratando de dar unos contenidos aquí, Henry empieza a poner vainas en el fondo de su pantalla y me distrae de la charla que estoy tratando de dar. Pero voy a seguir para decirles y contarles cuáles son dos de mis herramientas favoritas para jugar a través de quizzes en línea. Que creo que esta competencia, quiéralo o no, fomentar una lógica competitiva en tu salón de clase, funciona un montón para motivar y enganchar. Socrative es uno de ellos y esta es una aplicación de quiz que te permite como hacer carreras en la medida en que ustedes van contestando correctamente. Va un cohete o una bicicleta avanzando en la pantalla. Y hay como tipos de preguntas como las mismas que vieron en el Kahoot. Y como yo soy profesora de lengua, otra que me encanta y que está muy basada en teorías del aprendizaje y de memoria, se llama Quizlet y es excelente para practicar vocabulario. Tiene como ocho juegos basados en un algoritmo que te pone a practicar lo que más te cuesta. Y es una repetición súper divertida para aprender conceptos. Pero los quizzes en línea no son los únicos y los invito a que agreguen más herramientas que ustedes tengan para hacer quizzes o otras cosas al chat para que vayamos compartiendo. Pero no tenemos que ser ultra tecnológicos para jugar en estos espacios virtuales. Aquí puse tres imágenes de juegos que son súper sencillos, que se pueden jugar hasta a través de un videollamada en WhatsApp. Y que es algo con el que casi todos contamos, ¿no? La primera a mano izquierda es una foto, una parte de una foto. Quiero que ustedes me vayan diciendo, Henry puso J Balvin, pero yo puse otra cosa en mi foto misteriosa. A ver si ustedes pueden adivinar qué es parte de qué imagen. Un elefante, ya lo cogieron. Pero uno puede coger simplemente, bajar una imagen de Google y usar la compartida de pantalla e ir haciendo zoom a la imagen. Y los estudiantes, especialmente chiquitos, se van a enganchar pues viendo de a pedacitos esta imagen que se va agrandando. Eso se puede usar e integrar conceptos o imágenes que tienen que ver con el tema de la clase. O solo para jugar, a enganchar al comienzo de la sesión. Otros dos que me parecen súper fáciles de usar, la búsqueda de tesoros. Esto lo he visto siguiendo canales en YouTube, como unos youtubers famosos que yo sigo. Ellos todos en su equipo hicieron una carrera de búsqueda de tesoros, ¿no? Buscando cosas en su cocina, era para un programa de cocina. Entonces mandas una lista de como, encuentra un bolígrafo, encuentra un florero, encuentra un tenedor. Encuentra cosas que tienen que ver con el tema de clase en la casa. Y pones a sus estudiantes a hacer una carrera con sus cámaras prendidas. Y esto ayuda a como volver un poco menos monótono el tiempo sentado al frente de la pantalla. Y la tercera que ven aquí son los chicos jugando a mímica, ¿no? Simplemente mandar por el chat a un estudiante una palabra y el estudiante lo tiene que actuar. Entonces creo que el tema físico tiene mucho que ver con el juego efectivo, especialmente con niños pequeños. Y algo que a mí me cuesta como persona medio hiperactiva es estar sentada todo el día al frente de una pantalla. Ponga a los estudiantes a moverse, ¿no? Entonces se puede ser jugar muy tecnológicamente con herramientas súper chéveres como Kahoot. O se puede jugar a la vieja escuela. Jugando juegos que jugamos en la presencialidad, pero por la pantalla. Ups. Listo. Entonces, perdón, el siguiente tip. Colaborar en la interacción con el otro nos descubrimos a nosotros mismos. Nos dice nuestro querido Vygotsky. Y Vygotsky y los otros pedagogos socioconstructivistas, pues justamente nos sugieren esto porque sabemos que el aprendizaje colaborativo es algo muy poderoso y es algo que estamos extrañando mucho en este momento. Nosotros utilizamos varias herramientas, unas gratuitas y otras que tienes que pagar para poder fomentar la colaboración en línea. Pero Google Docs, que permite la actualización en tiempo real y colaborativo de documentos de Google, es una herramienta muy buena para trabajar con adultos y adolescentes. Pueden hacer PowerPoints en conjunto, trabajar en Excel, trabajar en documentos, trabajar en encuestas y muchas personas pueden trabajar a la vez en un mismo documento. Es algo que todos usamos, pero a veces desconocemos su poder para el aprendizaje colaborativo en línea. Otro favorito de aquí, Henry, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es esa imagen a mano derecha en mi pantalla? Es una de las maravillas que hemos encontrado en Zoom. Pues estamos usando Zoom en este momento. Y en el formato de reuniones de Zoom se puede crear lo que se llaman breakout rooms o salas pequeñas. Y eso significa que tú puedes dividir un grupo de personas en un número por grupo. Dividimos en grupos de tres y ahora tienen diez minutos para trabajar sobre una pregunta o para leer un material juntos en estos grupos de tres y luego volvemos. Entonces, realmente se puede crear una aula donde se están dividiendo los grupos de trabajo. Y para nosotros Zoom ha funcionado muy bien para esto y tenemos tutoriales de cómo hacerlo en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar como instrucciones de cómo hacerlo. Ha sido súper útil de cómo crear estos momentos menos didácticos y menos liderados siempre por el profe, donde podemos dividir los estudiantes o los profes y pueden trabajar en grupos pequeños. Probablemente es muy bueno. Sí, sirve para cosas tan sencillas como que discutan una pregunta, ¿sí? O para que hagan un trabajo más involucrado, digamos, combinando esta estrategia de breakout rooms con Google Docs, ¿sí? Entonces, pones a una tarea de escritura. Por ejemplo, yo antes dictaba clases de escritura. O sea, mandas un grupito al grupo de breakout rooms, vamos a aprender hoy cómo escribir un párrafo. Y yo les doy una charla de cómo hacerlo y modelo. Y ahora ustedes van a colaborativamente construir un párrafo entre ustedes usando lo que aprendimos en la clase de hoy. Los mandas a las salitas como si estuvieran en su grupito trabajando en salón y trabajan colaborativamente en tiempo real en un documento de Google. Y combinar estas estrategias ha sido un hit para nosotros con nuestro propio equipo de adultos en CoSchool, inclusive. Una pequeña aclaración que la cuenta de Zoom para poder tener esta funcionalidad, sí cuesta, cuesta 15 dólares al mes. Pero lo hemos comprado y hemos compartido como una cuenta entre muchos. Entonces, es algo que quizás lo pueden lograr con el apoyo de su colegio. De acuerdo. Y otro que me encanta es una herramienta que se llama Padlet. Padlet es como un tablero virtual donde los estudiantes pueden también trabajar colaborativamente en tiempo real. Entonces, vamos a hacer, ah no, pues iba a mostrarles un ejemplo del mío, pero creo que en interés de tiempo, si tenemos tiempo al final les puedo mostrar un ejemplo, pero en esencia este tablero virtual permite a los estudiantes hacer varias cosas. Pueden postear, como poner un texto, pueden hacer un texto y adjuntar una imagen, o adjuntar un video, o adjuntar una canción. Entonces, es un tablero como lo que nosotros hacemos en el salón. Pasen ustedes al tablero y escriban la respuesta en el tablero, pero no en el tablero físico, sino en el tablero virtual. Y esto ha sido una herramienta muy divertida porque les encanta a los estudiantes buscar imágenes, buscar videos y como poner apoyos visuales con los aportes que escriben en su tablero visual. Tercero. Yo he escuchado mucho esto y da mucha tristeza, pero también creo que resalta la importancia del colegio, no solo para objetivos de aprendizaje, sino para cultivar comunidad y sociedad. Y es que los estudiantes extrañan mucho estar en el colegio, no necesariamente por la clase de inglés en mi caso, pero por sus amigos y por la conexión que sienten al estar ahí. Y parte de lo que nos hace querer estar aprendiendo y en el salón de clase son esas relaciones con los demás, con nuestros profesores y nuestros compañeros de curso. Henry, tengo aquí tres imágenes. Henry no estaba preparado, yo le estoy lanzando la pelota porque sé que él va a poner un fondo mientras yo estoy tratando de explicar, entonces mantenemos Henry atento a la lección. Henry, tengo aquí un semáforo. ¿Qué tiene que ver este semáforo con esta tercera recomendación que fue relacionar? Parte de enganchar a la gente en la virtualidad tiene que ver con la conexión social. ¿Qué tiene que ver el semáforo con eso? Bueno, el semáforo lo usamos mucho en CoSchool y ya mi encuentro en este momento en la cabeza de la protagonista de la película Intensemente porque es un semáforo emocional donde usamos los colores del semáforo para identificar y compartir cómo estamos, donde tenemos un momento, unos minutos para responder cómo estamos y podemos compartir si estamos verde, muy bien, muy presente, amarillo más o menos algo nos está molestando, pero estamos más o menos bien y rojo no estamos bien, no podemos ser tan presentes, necesitamos apoyo. Es una estrategia súper sencilla que usamos para iniciar espacios y para crear la posibilidad para que estudiantes puedan compartir cómo están. Exactamente, entonces no toda la experiencia del aprendizaje virtual se trata realmente de usar herramientas tecnológicas. Conectamos a través de las relaciones, a través de fortalecer esa conexión social que existe entre las personas porque seguimos siendo personas y seguimos siendo compañeros de clase a pesar de que lo hagamos a través de una pantalla, ¿no? Y el check-in emocional, el semáforo emocional que se puede hacer de muchas formas es una forma, pero también hacemos otras cosas en CoSchool, otras cosas en nuestras formaciones que fortalecen las relaciones entre las personas. Hacemos actividades juntos, simplemente cosas que a todos nos interesa hacer y lo hacemos juntos. No es una clase, es un hacer de algo diferente, pero en el espacio del salón virtual. Algo que estamos haciendo en CoSchool son prácticas de mindfulness, solo los que están interesados se conectan a este espacio de cómo compartir alrededor de sus intereses en común y esto es muy clave. Como hacemos y sabemos que funciona en el salón de clase, nosotros creamos relaciones con personas alrededor de intereses en común. Entonces, si abrimos espacios para esos intereses en común en la virtualidad, vamos a fomentar relaciones más auténticas y a hacer que las personas quieran estar por la misma razón por la cual extrañan el colegio, querer estar con sus amigos y compartir las cosas que les gustan. Y tercero, Henry, ¿por qué puse a Netflix? No porque CoSchool va a ser la próxima empresa de tener su serie de videos educativos en Netflix, aunque no sobraría ese sueño, sino por otro motivo. ¿Sabes por qué? Creo que es porque podemos hacer clic con nuestros estudiantes creando momentos intencionales de vivir experiencias diferentes que quizás cuando estemos en el colegio pues no es tan normal de quizás poner la tarea de listo, esta tarde quiero que todos vean esta película y luego lo vamos a discutir. Y creo que tenemos una oportunidad donde podemos experimentar con otros herramientas y otros tipos de experiencias y por ejemplo viendo Netflix o viendo una película es algo que muchos pueden hacer en este momento. Exactamente, la experiencia compartida fortalece la relación y por eso incluyo el tema de Netflix. Algo tan sencillo de que tú y yo vimos la misma serie, tú y yo nos encanta la misma canción o fuimos al mismo evento del concierto, hace que tengamos algo en común y eso nos hace conectarnos. Quiero invitarlos a los 429 participantes del mundo mundial a que nos compartan la respuesta personal que tengan a la siguiente pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Ustedes qué hacen en sus clases y espacios de aprendizaje virtual para fortalecer las relaciones, para hacer que los estudiantes quieran estar? No porque vas a usar CAHOOT directamente, sino porque quieren ver a sus amigos, a sus compañeros, a ti, su profesor, que quiere mucho. Compártanos cosas que han hecho ustedes en este tiempo de aprendizaje virtual. Nos encantaría aprender de los demás porque estas son un par de cosas con las cuales hemos experimentado nosotros que encontramos que funcionan. Y mientras van respondiendo al chat que vamos a tener un boom de estrategias, estoy segura, vuelvo al primer punto de este webinar que tiene que ver con la planeación. La cuarta estrategia es variar. La motivación humana, la atención humana, depende de la variedad. Nosotros nos aburrimos muy fácilmente, yo soy ejemplo perfecto de esto. Y sabemos que la atención no dura, sino 10 o 15 minutos y hasta menos si estamos hablando de un grupo de niños pequeños. Hay que entender y planear sesiones virtuales que contemplan cuánto tiempo somos capaces de prestar atención. Y tratar de variar. Y variar según esos periodos de tiempo, de 10 a 15 minutos de atención que dura el cerebro humano. Quiero compartir con ustedes una estrategia de planeación que se llama TikTok que usamos justamente para planear este webinar. Hay cuatro categorías de actividades en esta estrategia y ustedes pueden inventarse más si quieren. Pero el punto es que unos son de yo hablando como el profesor, otros son de mis estudiantes haciendo. Y intercalar esos espacios de manera consciente desde la planeación hace que el espacio tenga esa variedad y es consciente de esos tiempos de atención. Entonces siempre hacemos un alistamiento técnico o algunos de ustedes nos escucharon mamando gallo antes del webinar, probando sonido, etc. Eso es clave, eso no es como honestamente pedagógico, pero es muy técnico y es muy importante alistar. Y integrar momentos de teoría, actividad individual y grupal, como lo hacen en sus clases normales, pero a veces se nos escapa esta conciencia en la virtualidad. Entonces es un ejemplo de cómo hicimos esta planeación de webinar. Tuvimos un momento de alistamiento, de probar el sonido, una actividad individual, una dinámica grupal en Kahoot. Ahora estamos en el momento de teoría y finalmente vamos a volver al Kahoot, a tener una dinámica grupal y de preguntas y respuestas. Si haces una codificación con colores, nosotros planeamos nuestras sesiones en Excel y rellenamos las celdas de Excel con colores según qué tipo de momento es para asegurar que no tenemos tres momentos de teoría azul, 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 azul y estemos cuidando como otros tipos de dinámicas en la sesión. Henry. Sí, y Nicole, quería simplemente mencionar que, profes, nadie quiere ver una persona hablando en una pantalla por una hora, ¿sí? Ni ustedes, ni nosotros, ni los chicos. Entonces, tenemos que buscar la variación. Es aún más difícil enfocarnos en una pantalla que es en una persona hablando en la vida real. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de variación, de no ser siempre nosotros hablando, de crear actividades y diferentes momentos. Entonces, la planeación TikTok es buenísima para eso. Y yo me siento como en crisis aquí en un webinar en donde no nos permite como interactuar con ustedes con sus micrófonos. Estoy pidiendo que respondan por el chat, le lanzo la pelota a Henry, vamos a un juego, vamos a cambiar de tema, hacemos chistes y tratamos de dinamizar de esa forma. Entonces, uno tiene que ser muy consciente y muy creativo para lograr este dinamismo que se busca, que sabemos que es fundamental para mantener la atención. Cinco, me encanta esta palabra, quizás esta es una palabra muy colombiana, no sé, me pueden decir los asistentes internacionales de otros países, ¿cómo dirían ustedes la palabra chicanear? Chicanear significa mostrarse, ¿no? Un poco mostrar buenos resultados, compartir con orgullo de manera muy pública, pues algo del cual estás orgulloso, ¿sí? Y aquí tenemos unos chicos chicaneando. Henry, ¿quiénes son estos? Otra palabra muy colombiana, pelados, en esta foto que me hace, se me hace aguar el ojo verlos ahí en ese momento de chicaneo. Son pelados excepcionales de Urubá, Antioquia, el noroccidente de Colombia, un saludo especial a los profes conectados desde Carrepa, Chigorodó, sí, estudiantes que participaron en un programa que hicimos Rumbo a Emprender. Y en nuestros programas hacemos no solo actividades de clase, enseñamos las habilidades socioemocionales a través de proyectos. Quienes estamos enamorados de la aproximación de la enseñanza a través de proyectos, encontramos retos interesantes en la enseñanza virtual, pero lo que hemos aprendido es que parte fundamental del aprendizaje basado en proyectos y de hecho cualquier proceso de aprendizaje es tener un momento especial, auténtico, público, en donde los chicos pueden demostrar sus logros, ¿sí? Y muchas veces eso se vuelve aún más poderoso si hay un público que no es su profesor o no son sus compañeros de clase. Entonces, Henry, ¿qué pasa en las ferias de proyectos de nuestros programas y por qué son momentos de chicaneo? Pues los estudiantes vuelven los protagonistas, ellos son las personas que organizan, que demuestran, que hablan, que presenten, son las estrachas y los adultos tomamos tres pasos atrás para que ellos mismos empiecen a liderar y guiar y explicar. A veces lo hacen muy bien, a veces no los hacen muy bien, pero aprenden un montón, pero ellos son los protagonistas. Y a todos mis educadores, mi equipo de sentipensantes que sé que están ahí escuchando, esto se vincula con otra estrategia, otro libro que les recomiendo mucho que se llama El poder de los momentos. Y como nosotros, si somos creativos, podemos ser los arquitectos de estos momentos para que asegurar que justamente los chicos son los protagonistas, los chicos llevan la palabra, los chicos nos están enseñando a nosotros y nosotros no a ellos, ¿sí? y estos momentos tienen características de orgullo, de elevación, de un momento especial y romper la monotonía de la pantalla con momentos especiales, sorpresas, orgullo, es muy importante. No podemos olvidarnos de las ferias de proyecto o los otros eventos especiales que hacemos en el colegio, como los volvemos virtuales. Esta es otra forma de enganchar. Esto es uno bueno. Henry, ¿me puedes leer el chiste del meme, porfis? Chiste. Mis jefes dicen, hola equipo, tenemos videoconferencia ahora a las 10. Yo a las 9.59. Buenos días, equipo. Cara de gato confundido. Despelucado. Dylan, gracias por este meme que enviaste esta mañana. Dije, esta es la propia para el webinar. Tenemos que recordar que esto no solo se trata de trucos ni de reflexiones pedagógicas, sino de ser quienes somos. O sea, yo compartí un dato como un poco íntimo y raro con ustedes sobre cuando estaba extrañando Colombia, estando en la China y que tenía que poner unas canciones de Carlos Vives para sentirme mejor. Eso es un dato personal. Yo soy persona, además de la persona que está liderando este webinar. Y tenemos que ser esa versión de nosotros que somos. Creo que el aprendizaje digital y el teletrabajo nos ha obligado, ahí está Nina despelucada también, nos ha obligado a mostrar otras caras de nosotros y no siempre es esa una cara súper pulida y profesional y perfecta. y parte de enganchar a los estudiantes es ser quien eres, no tener miedo de equivocarte, de compartir rincones de tu vida personal. Van a ver tu casa, probablemente en este momento te van a ver despelucado quizás a primera hora de clase y eso forma parte de esa conexión social que es muy importante para los procesos de aprendizaje. Y hablando de Dylan, ¿quién es Dylan, Henry? Dylan es un co-schooler, pues es un joven increíble quien trabaja con nosotros en co-school, es un chico de Bogotá, un gran líder y bueno, alguien que admiramos mucho y nos encanta trabajar con Dylan. Y Dylan, de hecho, va a liderar el próximo webinar de co-school. Nosotros sabemos, como ya mencionó Henry, que es súper difícil a veces, perdón, a veces como soltar, ¿no? Soltar el control y cuando nosotros no nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, menos soltamos ese control a los estudiantes a que sean ellos quienes nos lideran. Y Dylan es un duro en el ámbito digital, él es quien nos enseña a hacer, él me enseñó cómo hacer stickers en el WhatsApp, él nos enseña cómo formas de dinamizar nuestras reuniones de Zoom, todo nuestro equipo dijo, Dylan for President, porque es tan bueno en estos ámbitos que decimos, pero ¿por qué no lidera Dylan entonces? ¿Por qué estamos liderando nosotros? Y creo que eso es una lección muy poderosa, no tenemos que ser nosotros el centro de atención y de hecho poner a los estudiantes en el papel de liderazgo los engancha más que cualquier otra estrategia. Ellos lo pueden hacer y nos pueden enseñar mucho en el proceso. Entonces, quiero cerrar con ese tip y también pues con una invitación, ¿no? a que vean a Dylan en acción en el próximo webinar nuestro. Henry, ¿nos cuentas el detalle, porfa? Es un webinar diseñado de los jóvenes, por los jóvenes, para los jóvenes que va a liderar Dylan y otros jóvenes el 20 de mayo de la otra semana. Bienvenidos todos tus chicos, jóvenes. Vamos a compartir dichas después del webinar. Vamos a compartir la presentación, el video de la presentación. Estamos grabando todas las notas también en el chat y vamos a compartir la invitación que pueden compartir con sus jóvenes. Muchas gracias, Henry. Entonces, ha llegado el momento, otro momento para dinamizar un poco este espacio y volver a hacer clic con ustedes a través de la participación. Vamos a hacer unas preguntas, ustedes invitarlos a que nos hagan unas preguntas a Henry y a mí y quiero reconocer que tengo a un equipo de educadores del equipo CoSchool Catalina Valenzuela está allá, Alejandra Rueda y se van a ir conectando de a poquito más panelistas que son miembros de nuestro equipo y los invitamos en este momento a que tengamos una conversación a pesar de ser como por el chat, una conversación igual sobre preguntas que puedan tener sobre estas respuestas otras cosas que han surgido en sus prácticas pedagógicas alrededor del tema de hoy que es cómo hacer clic con los estudiantes en el ámbito virtual. Recuerden que estas preguntas no las vamos a hacer por el chat sino por el botoncito que tiene pues por lo menos en la versión en inglés Q y A es como una cajita con una letra adentro y ahí es donde nos pueden lanzar preguntas. Pueden votar sobre estas preguntas si alguien más plantea una pregunta que les suena pueden darle like y sobre las preguntas más votadas vamos a ir contestando con los miembros del equipo estas preguntas algunas en vivo y otras por escrito. Es el momento de preguntas. Bueno, tenemos la primera pregunta Henry que es la que ya tiene cinco votos muy popular esta pregunta Karen Garduno muchas gracias por tu pregunta que ya tiene siete votos la pregunta es ¿tienen alguna recomendación diferente cuando el público son profesores o adultos? Una muy buena pregunta bueno, ustedes son adultos ¿no? Henry, ¿quieres contestar esta pregunta primero? Es que están llegando tantas preguntas casi me lo perdí entonces recomendación diferente para cuando el público son profesores y adultos yo creo que de hecho mi primer pensamiento sobre esto es que no son tan diferentes ¿sí? Los adultos también necesitamos contenidos que son enganchadores queremos jugar queremos compartir nuestras emociones queremos tener cosas para hacer no queremos solo escuchar a alguien entonces creo que como las estrategias pueden funcionar para los dos yo creo que para los adultos algo que hemos aprendido es la posibilidad de entregar a ellos como la responsabilidad de ir organizando y creando los espacios en línea no debe ser solo el rector los coordinadores que sepan hoy en día todos tenemos que aprender de cómo organizar una reunión en Zoom o cómo hacer un Google Doc entonces creo que algo que estamos intentando hacer es delegar mucha responsabilidad a personas para que a los adultos para que puedan aprender a usar las estrategias digitales me parece eso es como una prioridad para los adultos de acuerdo totalmente Henry siguiente pregunta que no ni hablar de 7 votos 58 votos que creo que es el reto que más estamos enfrentando y aquí invito a que nuestro equipo de educadores de Coast School mis sentipensantes si tienen una respuesta poderosa a esta contribuyen a mi respuesta pregunta Juanita Betancur ¿cómo hacer click cuando algunos estudiantes no cuentan con internet ¿sí? o buena conectividad Alejita tú estás ahí Doña Webinars te voy a lanzar la pelota ¿cómo hacemos cuando nuestros estudiantes no tienen buen internet? ¿escuchan? sí señorita vale yo creo que hay varias personas que hicieron una pregunta muy similar a esta y diría que las actividades que estamos creando para nuestros estudiantes en estos momentos deben estar contextualizadas y ligadas a su realidad y en ese sentido podemos usar otras herramientas que sean más fáciles para el uso de ellos que no son solamente a través del internet que también pueden involucrar a sus familias y que puede hacerse a través de herramientas como el WhatsApp y realizar actividades que vinculen a toda la familia y hacer a la familia aliadas del aprendizaje no sé Nico si crees que podemos agregar algo más a esa respuesta sí yo creo que bueno si hay algo que conozco de mis compañeros y colegas educadores es que en algo somos buenos que es leer nuestro público y entender a nuestros estudiantes y hay un ejercicio previo a esto que no es como ah bueno porque ellos dijeron que estas estrategias no tenemos que conocer a la gente que tenemos al frente y conocer su realidad y esto a veces en un ámbito tan nuevo como el que estamos viviendo ahora implica primero preguntar y primero escuchar y primero entender antes de proponer cómo lo voy a hacer entonces concuerdo con Aleja con la idea de que tenemos que entender cómo llegamos a la mayoría qué sería útil y efectivo para ellos algunos tienen muchos estudiantes que tienen WhatsApp otros prefieren conectarse por Facebook otros va a ser a través de una llamada telefónica entonces entender la educación a distancia en sus múltiples modalidades y entender esto desde la realidad de los estudiantes es muy importante para construir estrategias efectivas para hacer click bueno contestamos uno más porque no no podemos estar sin el uno más uno más mientras el equipo va respondiendo por el chat pues por escrito entonces Nicole puede responder a uno más vamos a hacer la última y el equipo Coast School va a ir como dando respuestas puntuales a algunos de los que ustedes escribieron por ahí ahí están muchos estamos vemos a Ingrid a Mayra a Felipe a Alejandro también que nos están ayudando Jonathan perdón Diana Pérez tienen algunas estrategias para hacer click con los estudiantes durante la enseñanza de las matemáticas en secundaria esta es muy votada esta pregunta hay muchos profes de matemáticas por ahí yo no soy profesora de matemáticas pero sé que Alejandro Uribe es un amante de las matemáticas y de los números Alejandro tú quieres darnos una respuesta y de hecho tiene una esposa muy hermosa al lado que está conectada a este webinar también Gladys Botero que es la propia dura en el tema de enseñanza de matemáticas en secundaria quizás entre ustedes dos nos pueden dar una respuesta poderosa esta bueno la verdad es que yo no soy tan experto en matemáticas pero aquí le estaba pidiendo justamente a Gladys que me dijera qué podríamos decir de las muchas estrategias que ella ha estado implementando y es que ella lo que por ejemplo les mandó fue hacer un parques en casa a los chicos donde los chicos hicieran un parques y a partir de ahí les pusieran a hacer operaciones matemáticas que pudieran jugar con sus familias entonces además implementaba la manera de que los jóvenes conectaran también con sus familias a partir de lo que ya habían aprendido y cómo podían avanzar los conocimientos de las operaciones otra estrategia que creo que funciona mucho para conectar desde las matemáticas es darle retos específicos que puedan usar en su contexto o sea unas matemáticas aplicadas al lugar donde están a la casa a la calle al barrio donde puedan de alguna manera interactuar y conectar con las personas que quieren ser muchas gracias gracias Alejito y Gladys que no está por ahí pero está por ahí siempre a la orden para preguntas pedagógicas que tenemos desde COSCO y creo que pues por interés de tiempo pues nos toca y nos emociona pasar a lo que es el último momento de este webinar pues ya tenemos más de 400 personas conectadas entonces vamos a ver si podemos llegar a por ahí 300 o más de ellos jugando Kahoot entonces por favor las instrucciones otra vez Nicole entonces deben sacar tu celular idealmente y deben ingresar a la página kahoot.it k-a-h-o-o-t punto i-t en tu celular porque la idea es que vamos a ver las preguntas en la pantalla del webinar y vamos a responder con nuestros celulares entonces la invitación es que todos vayamos a Kahoot el equipo de COSCO va a seguir respondiendo a las preguntas que han hecho mientras nosotros terminamos jugando un poquito de Kahoot entonces ya voy a compartir mi pantalla listo espero que pueden ver ya el código el pin que necesiten entrar en kahoot.it un saludo especial también a las personas que están conectadas desde Facebook donde tenemos también un público que pueden jugar los de Facebook ustedes también pueden jugar en este Kahoot entonces kahoot.it y el pin 673-1833 ya tenemos casi 200 jugadores vamos a ver si llegamos a unos 250 y iniciamos vamos a tener 7 preguntas de Kahoot entonces damos unos segundos más claro que es el momento en el fondo el fondo del quiz show el show de televisión de quizas vamos a unar Kahoot ya con más 230 personas que vienen kahoot.it y vamos a empezar el juego ya con estas preguntas para ver qué tanto están escuchando a Nicole ya vamos a empezar en 3 2 1 ¿Quieres leer las preguntas Nicole? sí estaba leyendo más preguntas en el chat perdón hoy dimos cómo hacer clip con en este contexto qué significa hacer clip muy bien entonces la respuesta es todos los interiores podemos para hacer clip es motivar es promover la aprendizaje correctiva y es conectar social y emocionalmente Oscar estás ganando siguiente pregunta ¿Cuál es de las herramientas principales que no sirve para servir a clip o a a a a a a a a a muy bien es correcto Padlet es un tablero virtual digital los demás se pueden usar para hacer quizzes muy bien ganando Laura Laura G in the house para sesiones virtuales dinámicas la estrategia TikTok recomienda codificar los distintos momentos de la sesión falso o verdadero es correcto hay que codificar los distintos momentos con colorcitos para asegurar que estamos dinamizando y variando en la planeación cuidando esos tiempos de atención falso o verdadero usar herramientas enganchadoras es lo más importante para hacer click con los estudiantes en la virtualidad y herramientas y herramientas tecnológicas las más importantes las más importantes las más importantes las más importantes esto fue una pregunta esto fue una pregunta corchadora tramposa ¿por qué Henry es falsa la respuesta es falso? ¿qué otras cosas mencionamos que son también importantes no solo las herramientas digitales? sí no solo son las herramientas digitales es la manera de construir relaciones es el contacto con los estudiantes es mantener es mostrar tu ser a los estudiantes no solo se trata de herramientas de Google Drive y Zoom entonces fue una pregunta así corchadora porque hay cosas más importantes muy bien seguimos ganando Laura G ¿qué habilidad socioemocional ayuda al desarrollar las estrategias relacionar y colaborar? la respuesta es empatía muy bien casi todos entender que empatía es la habilidad socioemocional más relacionada con relacionar y colaborar ¿cuál de las siguientes recomendaciones se relaciona con la noción de instrucción centrada en el estudiante chicanear variarse esta palabra chicanear es lo que usamos para poner el estudiante en el centro como nuestro Dylan por ejemplo ¿quién está ganando? Laura G y luego George y Bea última pregunta es doble puntos para esta pregunta ¿dónde pueden encontrar más recursos de Code School en este momento? ¿dónde puede ser? nuestros héroes nuestros héroes en estos momentos también son los docentes la mayoría de ellos no son relativos digitales y esta transición a la educación a distancia les puede generar frustración y miedo hoy nuestros docentes enfrentan retos como generar conexión con sus estudios listo en nuestro canal de YouTube es correcto y ya les voy a mostrar dónde pueden encontrar estos recursos ¿quién ganó? tercer lugar George se ganó ella y ganador Laura G que estaba ganando eso casi todo el partido entonces Laura felicitaciones muy bien y aquí es nuestro canal de YouTube youtube.com Code School y aquí es donde pueden encontrar muchos diferentes videos y trailers que hemos creado para todos para nos escuchamos también porque Kahoot aún está en fiesta ahora sí la ganadora Laura Laura G ahora mejor ahora se acabó la fiesta de Kahoot te escuchamos perfecto aquí es nuestro canal de YouTube youtube.com Code School aquí es donde pueden encontrar varios recursos playlists videos de cómo usar Zoom y muchas más cosas entonces con esto pues volvemos a tu presentación para cerrar para compartir los próximos pasos y el el poll de cierre tenemos dos webinars que vienen después de eso tenemos uno para los jóvenes y también vamos a tener pues algo que se llama el mega quiz de la educación latinoamericano yo creo que no solo puede ser de Colombia vamos a hacer un gran quiz en Kahoot el 12 de junio Nicole si puedes compartir la presentación para que veamos las fechas para que la gente pueda quedar con estas fechas sí perdón me devolví al comienzo porque ya llegamos al final bueno un repaso conceptual para que vayan viendo mi pantalla a pesar de que se acabó el quiz ahí vamos entonces aquí son las dos fechas de la de los webinars el 20 de mayo la otra semana para jóvenes y todos el jueves 11 de junio vamos a compartir toda la información con ustedes a través de correo la grabación de esto el el pdf de los slides también vamos a compartir todo lo de hoy y antes de que se vayan queremos también hacerles una pequeña encuesta aquí es solo para las personas participando en Zoom los de Facebook pues déjanos un comentario como les pareció los 7 tips y para los demás pues por favor responden a las preguntas que ya deben ver en la pantalla y Nicole si puedes pasar al último diapositiva aquí es nuestro canal de YouTube nuestro correo nuestra página muchas gracias a todos por por su participación y y bueno nos nos vemos pronto Nicole ¿hay algo más que tú quieres agregar o decir para saber ¿quieres decir algo sobre nuestra estrategia de radio por ejemplo? No pues yo vi me dio mucho pesar no poder contestar todas las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas porque lanzaron unas preguntas súper poderosas una abundancia una cantidad abrumadora de preguntas sobre cómo atendemos a aquellos estudiantes que están teniendo retos de conectividad que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en sus casas y cuento sobre esta iniciativa que estamos haciendo desde CoSchool creo que nuevamente nuestra mejor herramienta es la creatividad y desafortunadamente o afortunadamente pues podemos ponerla a servicio de esta situación necesariamente vamos a lanzar desde CoSchool y no somos los únicos que estamos usando esta estrategia unos programas de radio uno que pues se llama el sentipensante al aire y vamos a seguir hablando de estas estrategias para fortalecer habilidades socioemocionales importantes para el aprendizaje digital importantes para afrontar los retos del COVID importantes para la vida y cosas que los jóvenes y los chicos pueden hacer en casa con sus familias historias enganchadoras música original para el programa de nuestro equipo de educadores súper crack y talentoso y incluso vamos a tener esta misma iniciativa no solo para jóvenes y sus familias sino para profesores también entonces que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar haciendo una campaña publicitaria para que sepan si ustedes están en las regiones de Colombia y quieren escuchar este programa con sus estudiantes mandar a que escuchen con sus papás sepan dónde conectarse y adicional a esto estaremos poniendo grabaciones de estos programas en nuestra página web en Coastal muy prontamente también lo puedan encontrar allá entonces pues pensemos en los recursos que tenemos que no son todos que no son computadores que no es una conexión excelente a internet que no es una cuenta premium en Zoom cómo podemos poner a servicio de nuestro quehacer pedagógico los recursos con los cuales contamos como la radio por ejemplo los invito profes a que pongan a servicio de su proceso de aprendizaje su propia creatividad y las cosas que tienen a la mano y pues muchas gracias por la labor que hacen porque pues como dice el video que mostró Henry son nuestros héroes en este momento no es fácil lo que hacemos pero definitivamente es importante gracias por conectarse y pues al parecer Henry según el resultado que estás mostrando nos fue relativamente bien hicimos click y esperamos verlos de nuevo en los siguientes webinars que vamos a tener claro que sí y muy interesantes las respuestas que tenemos sobre los el programa la idea es las ideas que tenemos para programas de radio también que estoy sacando unos pantallazos de esto en este momento sí muchas gracias a todos por asistir gracias por estar abierto a estas nuevas experiencias a a a ustedes por por experimentar por jugar kahoot por conectar a un webinar zoom algo que quizás hace dos o tres meses nadie se había hecho y ya se está volviendo pues algo más o menos normal entonces yo creo que todos vamos aprendiendo ah alguien dijo podcast en spotify probablemente lo colguemos en spotify también gracias profe y un saludo muy muy efectuoso para los que conectaron desde otros países de paraguay de chile de ecuador de méxico de perú de todo el continente que lindo por lo menos que esa es una excusa o estos momentos son excusas para conocernos mejor y compartir entre todos entonces vamos a seguir compartiendo estos recursos con ustedes y muchas gracias a todos ya es el momento para cerrar y decir chao también a los que están conectados en facebook muchas gracias chao chao chau